¿Cómo fue una decisión mía de superarme? Una forma de... yo soy abuela, yo dejé hace muchos años, hice primaria nomás, dejé la escuela en el año 78 y me di una oportunidad. Creyendo un poquito en mí, a ver si yo podía, me sorprendí conmigo misma, porque realmente pude, no creí tener la capacidad de poder aprender cosas que creía que iban a ser imposibles, estudiar cosas. Tuve mucho apoyo y mucha compañía de mi familia y de los profesores principalmente, porque los profesores nos ayudaron mucho y creen en nosotros. Y la verdad que para mí ha sido algo increíble, porque yo tengo nietas en el secundario y poder hablar de los mismos temas con ellas, para mí ha sido impresionante. Yo misma no me imaginé poder hablar de temas con mis nietas, temas de la escuela, o yo poder preguntarles a ellas y ellas preguntarme a mí, y la verdad que para mí ha sido maravilloso. Empezamos a estudiar el tema en medio de una pandemia, estaba el país atravesando un momento bastante difícil, y creo que todo nos pegó un poco bastante profundo, y bueno, fue el tema de decidir terminar las etapas que quedaron incompletas en la vida. Era algo pendiente, que había quedado en el tintero, y bueno, primero había que ser mamá y criar los niños, encaminarlos, y bueno, después nos toca a nosotros, y es el tiempo de nosotros. Y gracias a los profesores, que tuvimos muchísimo apoyo, toda la institución, la verdad que pensábamos que no íbamos a poder, pero con la ayuda de ellos nos enseñan a creer en nosotros mismos. Aparte que el conocimiento ayuda al crecimiento, al crecimiento de las personas, porque a veces hablamos sin conocimiento, y hablamos desde un lugar ignorante, pero el conocimiento nos lleva a crecer cada día más y a afianzarnos también, y a decir, bueno, lo vi, lo estudié, lo busqué, y lo vivo, lo vivo. Con sueños a estudiar un terciario el día de mañana.